Música Bueno vamos a platicar con un comerciante del producto de pescados y mariscos aquí en este mercado municipal Un saludo, muy buenos días Queremos saber como ha repuntado las ventas en el producto de mariscos Sabemos que ha dado inicio hace unas semanas lo que es la cuaresma Pues sinceramente mira, no es porque queramos ya decir Pero eso está y es tranquilo En serio, no sé, a lo mejor porque hay mucha verdura Por ejemplo están los nopales, los chocos, los quelites Y ya la gente se va por lo económico Todos nosotros aquí estamos batallando Aparentemente la gente dice no Pues es tiempo de comer este producto, marisco Pero esto está completamente pues bajo Ya Pues no ha repuntado nada Esperemos ojalá y Dios quiera que repunte más adelante ¿Hay alguna diferencia con años anteriores? En años anteriores si había más ventas Muchísimas ¿Sí? Sí, bastante, bastante Sí, no, mucho, mucho Ha bajado bastante la venta Lo mismo ocurre con los demás comerciantes que expiden este producto ¿Ha platicado con sus compañeros? Igual es igual a donde quiera, va usted por ejemplo allá afuera Y está igual, está igual, hay productos Los que sí hay productos Pero no tenemos, no tenemos renta Obviamente esperan que estas próximas semanas pues haya mayor repunte Pues mira por ejemplo ahorita ya llevamos tres viernes De lo que yo inició la cuarencia Sí Y este, y sigue igual como el primero Ojalá Dios quiera te digo que realce un poquito ¿Hubo aumento en el producto? Sí Sí hubo aumento Ustedes forman parte de la compraventa Desde luego que ustedes al subirle el precio Cuando les venden el producto Ustedes también automáticamente lo tienen que subir al consumidor Claro que sí porque por ejemplo si un producto por decir se compra allá en la misma laguna Está a 60 pesos por decir el zargo El zargo grande está a 60 pesos Aquí nos quieren dar a 80 Entonces que cosa vamos a ver Aquí este producto nosotros lo estamos dando a 90 pesos Pero por ejemplo ahí incluimos gastos Aquí el negocio Aquí incluimos papel, incluimos bolsa Este, pues todo El hielo El hielo El hielo que nos recibieron a nosotros ahorita a 100 pesos La barra Entonces todo eso Yo pienso que Que con 10 pesos en un kilo Y que bueno que se vendieron mucho Que bueno que se Que digo usted no sabe que ahorita Este, voy a vender 50 kilos Ustedes te pregunto ¿Cuándo? Ya no es lo mismo No, no El, se elevó el costo en la mayoría de los productos En todos los productos Solo en algunos Hubo aumento No, en todos En todos En todos En todos En todos ¿Cuánto subió aproximadamente el camarón a como estaba el kilo? Por ejemplo el camarón El camarón, este, fresco Lo estábamos comprando todavía A 120 kilos Ahorita nos lo están dando a 140 140 Y los 140 A 140 Este producto Este Continuamente Está en movimiento Es producto fresco En comparación a otras tiendas comerciales De aquí del municipio Ah claro que sí Por ejemplo aquí mire Nosotros estamos pidiendo Conforme se vaya vendiendo Aquí nosotros Nos traen tres de eso por semana Nos traen el Por ejemplo Aguay Martes Jueves y Sábado Es un producto Que se le está dando ¿De dónde son surtidos ustedes? ¿De dónde viene este producto? Este es de la laguna de Tamiagua Nomás que Que nos traen nosotros Nuestros proveedores de aquí De Los Sigueros Es una comunidad Es la misma laguna De Tamiagua Que comprende De Tugsta A Tampi ¿Sí? Pero la comunidad Se llama Los Sigueros Desde allá ¿Qué se debe dedicar el cliente Para saber que productos Se encuentran completamente precios? Por ejemplo En los ojitos En los pescados O en las agallas Miren como este pescado Ya no trae agallas Ya no trae grifas Porque es un producto Que ya Desde allá Desde la laguna El pescador Le saca la grifas Porque este pescadito Come mucho camarón ¿Cómo mucho camarón? Sí Come mucho camarón Y si le dejan ahí Lo que se come Se echa a perder Entonces por eso El pescador Allá le quita Lo que es La foca tripa La víscera Ajá Y por ejemplo No todo este El producto Viene así La mojarra Miren La mojarra Viene con tripa Ajá Porque es un producto Que no le pasa nada O sea que tarda así Pero normalmente Aquí nosotros No este Pues no le encargamos El pescado ¿Por qué? Porque le dije hace rato Que Por ejemplo Un producto congelado Sufre afectaciones Pierde de sabor ¿Qué es lo que pasa Con un producto congelado? Por ejemplo Si este producto Estuviera congelado Este producto Lo tenemos que vender Porcosamente Este día Pero como Aquí trabajamos El hielo No este No nos afecta Este producto Tarda unos tres días Y tarda bien No se que Se mantiene En un ambiente fresco Refrigerado Si Llegar al estado De refrigeración Y ocupar el congelador Ah si Porque nosotros Este Trabajamos Con el hielo Todos los días Permanentemente Vea Que es lo que va A comer Muy bien Bueno pues Algo más Que desee comentar En la entrevista Pues no se si Finalicemos Invitando a la gente Y ofrecerle el producto ¿Qué productos Son los que usted Está manejando En esta temporada? Mire por ejemplo Aquí nosotros Estamos trabajando De la trucha El sargo La mojarra La lebrancha La lisa Este Tenemos pilete Que este Saca de la De la trucha Si Tenemos Camarón coctelero Pulpa de jaiba Saragaya Huevita fresca Pulpo Este Camarón seco Por último Me gustaría también Que diera su opinión Sabemos que En esta temporada Se instalan Vendedores ambulantes Sobre este producto O en otro lugar Aquí cercano al mercado Y bueno De alguna manera Ustedes Se dicen ser afectados ¿No? Porque Muchos no pagan Una renta O A la dirección De comercio No pagan Una cuota respectiva Mire por ejemplo Esas personas Vienen cada año ¿Sí? Vienen cada año Y no se que compromesos Hagan con el municipio ¿Ya? Por ejemplo Aquí nosotros Estamos pagando Picio Estamos pagando Impuestos Y este Y por ejemplo Ellos nomás Vienen a hacer Su negocio Y se van ¿Y si le repercuten A ustedes? Bastante ¿Sí? ¿Piden algún llamado A las autoridades Para que regule esto? Pues claro que sí Porque por ejemplo Los afectados Somos nosotros Los que estamos establecidos Sí A ver si lo que Los afecta bastante Porque ellos nomás Vienen una vez al año Y se van Muy bien ¿Cuál es su nombre? Antonio Villegas Calde Para ser libre Muchas gracias Gracias